Lo malo es que no tengo mucha memoria de este móvil, si no lo grabamos. No, no es, pero... Mira, es... Es dos y dos. ¿Tienes aquí? ¿Lo tienes bien aquí? Ah, este mismo. Pero los dos son fa. Son fa dos. Dos dos. Son dos fa dos. La verdad es que mi amigo es fantástico. Nada más quiero hacer esto. Que me encanta.